Las alcaldías locales son sin lugar a dudas el principal punto de contacto y más cercano a la ciudadanía de manera permanente. Son ellas quienes reciben múltiples peticiones, quejas, reclamos y responden desde actividades de recreación y cultura hasta actividades de infraestructura local. Esto hace que las alcaldías locales sean unas enormes productoras de información y datos que no estaba siendo almacenada y organizada de manera estratégica, lo cual hacía aún más difícil una toma de decisiones eficientes para responder a las necesidades de la ciudadanía. Ante esta problemática y replicando experiencias exitosas de gestión pública, inclusive del nivel central, implementamos el Centro de Gobierno Local, un lugar en el que recopilamos toda la información de manera estratégica por parte de las alcaldías locales, que nos permite reducir tiempos en la información, mejorar la capacidad de análisis para la toma de decisiones y especialmente tener un portal dedicado a la transparencia de la gestión local. En el Centro de Gobierno desarrollamos cinco ejes principales. El primero, aquel relacionado con la gestión pública. Aquí hacemos seguimiento a la planeación y específicamente a la inversión de cada una de las alcaldías locales. El segundo, las apuestas estratégicas. La administración tiene unos programas que son del corazón, la reactivación económica, los programas frente a los jóvenes, frente a las mujeres. Y en este particular le hacemos seguimiento a estos programas del corazón de esta administración. Tercero, el modelo de gestión policía. Una de las principales apuestas más ambiciosas de la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales es la gestión policía. Allí hacemos seguimiento permanente, mes a mes, a cada una de las metas en las inspecciones locales y en las inspecciones centrales. El cuarto eje lo denominamos construcción de confianza y legitimidad. Este, sin duda, es uno de los elementos más importantes, ya que aquí le hacemos seguimiento permanente a los compromisos que adquirimos con la ciudadanía, con los actores sociales en nuestras diferentes reuniones o recorridos en las localidades. Y por último, hicimos un desarrollo tecnológico denominado situaciones locales. Nadie en la administración tiene más información de primera mano que las alcaldías locales. Y en ella queremos que a través de mapas podamos establecer los lugares donde tenemos problemáticas de recolección de basuras, problemáticas de inseguridad, diferentes problemáticas sociales que podamos tener en las localidades para responder desde el nivel central de manera adecuada a esas necesidades. El Centro de Gobierno Local es, sin ninguna duda, una materialización de la Estrategia de Gobierno Abierto Bogotá y, en particular, en su pilar de gestión del conocimiento e innovación. Con esto hemos mejorado la planeación, el trabajo en equipo y, especialmente, la transparencia, que la vamos a amplificar llevando este programa a un siguiente nivel el próximo año, cuando abramos el Centro de Gobierno Local a consultas públicas por parte de la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!